Blanca Fernández criticó los argumentos actuales de variar legislación según el voto de cada partido y afirmó que el hecho de cambiar una ley ya es suficientemente importante en relación a la modificación de la ley del sí, sólo es sí. Me parece fenomenal que se apruebe. Y la verdad es que es bastante cansino este debate de que las leyes son buenas o malas dependiendo de quién las vote. Las leyes pueden ser buenas, pueden ser malas o pueden ser de medio pelo, depende de quién opine. El objetivo de esta norma es absolutamente loable, responde a un clamor social y a un problema real. Y es que se han rebajado más de 700 condenas por aplicación de la norma más favorable al reo, que en este caso era la norma del sólo sí es sí, por un efecto indeseado del legislador. Por tanto, si es un efecto indeseado del legislador y hay un clamor social, hombre, yo creo que el sentido común y el sentido de la justicia y nuestro deber como representantes públicos nos obliga a modificar más pronto que tarde esos problemas. Y ojalá se apoyase con todos los votos, porque eso significaría que lo que nos interesan son las mujeres y no las elecciones. Pero, en fin, a mí me da igual quién vote la ley. El caso es que la ley salga adelante, porque las mujeres se lo merecen. Y lo que no se merecen es que las estén engañando. Y creo, sinceramente, que el Ministerio de Igualdad y Podemos, en este caso, está mintiendo flagrantemente con la reforma del PSOE en el Congreso, que no es una reforma de calado, es una reforma técnica que resolverá a futuro las posibles rebajas de penas en el futuro. Que, desde luego, no es reversible ya lo que se ha rebajado y ese es un enorme problema. Y creo que quien tiene la responsabilidad debería dar la cara. Depende de la fuente que informe, estamos hablando aproximadamente de un 30% de mujeres en puestos de alta dirección. Consejeras de Administración, aquí hay pocas, como se puede usted imaginar, pero estamos en esos datos más o menos. En España la media es un poquito más elevada. Estaríamos hablando, quizá, dependiendo del área y del sector, entre un 33% y un 35%. Por tanto, no estamos muy lejanos a los criterios de paridad, que sería ese 40% anhelado, que se entiende que sería paritario. Yo creo que es una medida acertada, es una medida, además, plausible. Es posible cumplirla, porque, además, el Gobierno se ha planteado un horizonte temporal de tres años, bastante razonable. Y, aunque es verdad que es una medida que afecta a una minoría, no se puede decir que sea una medida que afecte a la mayoría de las mujeres de este país, también es verdad que es una medida cualitativamente importante, porque van a ser espejos donde mirarnos. Y es que lo que pase en la política, que se ve mucho, o en la gran empresa, que también se ve mucho, tiene mucho importante después su reflejo en la sociedad. Por tanto, me alegro, y es una buena noticia, y ojalá esta ley sea aprobada por unanimidad y, sobre todo, sin ruido. Que lo que no necesitamos las feministas ni la lucha por la igualdad es más ruido.